Hola que tal, bienvenidos a Global TV, que gusto que estén con nosotros esta mañana. El día de hoy comenzamos una serie de programas especiales acerca de FSC 22000, el cual los invitamos que durante todo este mes nos estén acompañando y claro también con sus dudas y sugerencias acerca del tema a través de nuestro chat en YouTube. Bueno, el día de hoy decidimos hacer como primer programa de este especial ciertas preguntas frecuentes que el público ha tenido sobre la certificación y su versión en 4.1. Es por eso que hoy nos acompaña Eduardo Rondero, experto en inocuidad. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, por la invitación y es un placer de estar aquí con ustedes contestando sus dudas. Gracias Eduardo, nuevamente, un gusto que nos acompañes. Bueno Eduardo, vamos a empezar entonces con esta serie de preguntas que el público y las empresas nos han estado pues mandando acerca del Upgrade 4.1 de FSC 22000. Para empezar, ¿por qué se considera una auditoría de Upgrade? Ok, bueno el término Upgrade como tal se le dio a lo que sería ya esta transición de versión 4.1 porque en realidad es un cambio significativo para lo que es la norma. La norma como tal sufre un cambio que en realidad se dio todo el tiempo de lo que fue el año pasado, el 2017, para que las organizaciones pudieran hacer los cambios en referencia a esta, pero tienen grandes trascendencias. ¿Por qué? Porque vienen marcados desde lo que sería la GFSI. La GFSI para los organismos, directamente para las certificaciones que están bajo su reconocimiento, le solicitó que obviamente incorporaran nuevos requerimientos a lo que serían ya los sistemas de gestión, como pudiera ser el control de alérgenos mucho más específico, la parte de lo que sería Food Defense, Food Fraud, ya con requerimientos más, con criterios más específicos y más claros en referencia a lo que se persigue. Y como tiene tanta relevancia, FSC como tal, pues obviamente tiene que garantizar que se hace el cambio durante el 2018. La auditoría de Upgrade es como subir de grado. Está ahorita bajo lo que pudiera ser la versión 3, 3.1 o 3.2 en referencia a cuando salieron las versiones, pero nosotros tenemos que hacer este cambio de grado a la 4.1 y es por eso que se le considera un Upgrade. ¿Qué característica tiene una auditoría de Upgrade? Que se adiciona un tiempo específico, es decir, por requerimiento de la norma, independientemente del cálculo que tenían las organizaciones para poder hacer la auditoría, se tiene que agregar un tiempo específico que es normativo para poder presentar este cambio y sobre todo, ¿qué es lo que busca? Que el auditor tenga el tiempo necesario para poder revisar ahora todos los requerimientos que el estándar está requiriendo como tal. Y es por eso que se le llama Auditoría de Upgrade. Muy bien. ¿Y por qué se ve modificado el cálculo del tiempo de auditoría para la versión 4.1? Ok. FSC como tal, ahora es ya más específico. De hecho, en la fórmula como se reestructuró, pues busca básicamente tres cosas. Uno, que sea más fácil el entendimiento de los requerimientos. Dos, ser más estricto en la evaluación. Y tres, que el auditor cuente con el tiempo necesario para poder hacer la auditoría como tal y que no se encuentre siempre con lo que sería el factor tiempo. Por eso es que ahora para lo que sería FSC se tiene que hacer un cálculo que incluso FSC saca un anexo que te dice específicamente qué tiempos tienes que agregar para lo que sería directamente la auditoría. Pero aquí quiero hacer una aclaración. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando las organizaciones empiezan a obtener en este año 2018, que es el tiempo para poder hacer la auditoría de Upgrade para lo que sería 4.1, para aquellas organizaciones que ya lo tenían, pues van a ver dos cambios en lo que sería su cálculo de tiempo. Uno, porque hay nuevos requerimientos para calcular el tiempo para auditar. Eso ya FSC lo considera. ¿Cómo cuáles cambios ahora ya son normativos? FSC pide que ahora se agreguen al menos 0.25 días a auditor, que esto equivale a dos horas, para preparar la auditoría por parte del auditor y que esa actividad se va a hacer en sitio. Entonces ese cálculo, pues ahora lo tenemos que adicionar al cálculo normal que tenían los clientes. Aquellos clientes que van iniciando su certificación es muy transparente. Para ellos se hace una propuesta inicial, pero que ya considere ese cálculo de tiempo como tal. Entonces, aquí les quiero decir que toda propuesta ya de 4.1, por ende, va a tener un cálculo de tiempo mayor que las propuestas que se venían manejando bajo la versión 3.1, o 3.2, o 3.3. Es decir, requiere más tiempo para lo que pudiera hacer la auditoría. Ahora, como se adicionaron requerimientos como pudiera ser el fraude alimentario, se garantizó que el requerimiento de defensa alimentaria fuera más específico, el auditor ahora necesita en realidad revisar tres análisis de peligros. Un análisis de peligros normal para lo que sería el proceso y los análisis de lo que sería amenazas y vulnerabilidad para lo que sería food fraud o defensa de los alimentos. Y por eso, pues ahora también, para ese programa de requisitos, FCC también adicionó más tiempo para que el auditor cuente con ese periodo para poder hacer la evaluación, considerando que ahora son tres análisis que tienen un impacto sobre el sistema que va a llevar directamente a lo que sería la auditoría. Entonces, es por eso que el cálculo de tiempo se ve afectado. Hay otros aspectos que también ahorita los vamos a ver, porque son de las preguntas específicas que nos hacen los clientes, que pudieran estar incorporados o que pueden afectar directamente a lo que sería el cálculo del tiempo. ¿Como cuáles? Como si la organización tiene almacenamientos externos, si tiene, por ejemplo, una oficina central, como pudiera ser un corporativo, como si tiene actividades fuera de sitio. Esos cálculos ahora ya FCC los da de una forma mucho más clara. Te dice cómo debes de proceder para que también sea mucho más competitivo y sea más transparente para lo que serían las organizaciones, que ellos también pueden acceder a visualizar esos cálculos, para que de esta forma también sea más homogénea la forma de calcular y que no sea directamente por imposición del organismo de certificación. Entonces, por eso es que ahora los cálculos se tienen que ver aumentados y lo vamos a ver en una versión 4.1. Para aquellos clientes que ya tienen la certificación, pues van a ver un doble aumento en tiempo. Y esta es una realidad. Y la verdad es que no es porque Global Standard lo quiera hacer o porque uno o cualquier otro organismo de certificación lo quiera marcar como parte de lo que pudiera ser a lo mejor cobrar un extra a las organizaciones. No. En realidad, las organizaciones que ya tenían la certificación van a ver un aumento de tiempo en lo que sería ya su cálculo de tiempo para 4.1, más si se encuentran dentro de lo que sería algún seguimiento el tiempo que pide la norma para hacer el upgrade. Es decir, si ellos están en lo que sería un seguimiento 1, ellos tienen que hacer la auditoría bajo 4.1 ya con el cálculo nuevo que te marca lo que sería el nuevo enfoque de FCC, más aumentar el tiempo de upgrade, que es un tiempo necesario normativo que te pide la norma para que también se lleve a cabo durante lo que sería una etapa de seguimiento. No así por el contrario. En auditorías de RR ya se considera que el tiempo de RR es suficiente para poder hacer el upgrade y solamente se verían afectados los tiempos bajo los nuevos requerimientos de cálculo de 4.1. Pero sí, el tiempo tendrá que aumentar y por eso es que se están modificando lo que serían las propuestas económicas de los clientes y por eso hay algunos que se han visto como que les resalta el punto, se ven como espantados. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta el tiempo? El tiempo aumenta por los nuevos requerimientos de lo que sería ya el estándar. De acuerdo. Entonces las empresas tienen que estar muy al pendiente de este nuevo cálculo. Así es. Sobre todo porque obviamente todos los organismos de certificación estamos obligados a dárselos a conocer y sobre todo porque tiene que hacerse para estar dentro de la versión 4.1. Muy bien, Rondero, tenemos una pregunta más que es ¿cuáles son los lineamientos que marca FCC para la realización de auditorías conjuntas o sistemas integrados? Ok, eso es muy importante. FCC, como es un esquema de certificación de inocuidad, te marca que se pueden hacer auditorías en conjunto. Sí, lo puedes hacer en conjunto con una auditoría de 9, con una auditoría de 14.000, con una auditoría de lo que sería OSHAs o 45.000 ahora con la transición. Sí, siempre y cuando el cálculo de FCC siempre esté aparte. ¿Qué quiere decir con esto? Que lamentablemente, por los requerimientos del estándar, el estándar como tal no puede calcularse como una auditoría integral. Aunque la organización pueda tener 9, 14 o lo que es 45 como parte de normativa, todas estas normas sí pudieran ir a un cálculo de lo que podría ser un sistema integrado. Pero el cálculo de FCC, como tal, el tiempo de auditoría de FCC, no puede entrar a la regla de lo que serían sistemas integrados. FCC no se puede reducir en tiempo, como tal, por eso las auditorías se van a hacer en conjunto. Organizaciones que pudieran tener los otros estándares, pueden meter un sistema integrado, el resto de los estándares. Pero el cálculo de FCC tiene que ser tal cual. Lo que sale en las tablas sin aplicar ningún tipo de reducción como pudiera ser un beneficio cuando se tienen los sistemas integrados. Por eso se habla que directamente esas auditorías van a ser en conjuntas y no entrará directamente esta regla para obtener un beneficio de lo que podría ser directamente un descuento. FCC calcula un tiempo mínimo, que es el que está dado y es el que se tiene que auditar sin considerar algún otro beneficio que pudiera estar dado por otra regla o normativa internacional. Muy bien. ¿Y qué consideraciones tiene FCC acerca de las organizaciones, como bien decías ahorita, que cuentan con oficinas centrales o corporativos? Ok. Esto siempre era un tema de discusión, sobre todo para los auditores, cuando directamente llegábamos y hacíamos las auditorías y que muchas veces encontrábamos la limitante de oye, ¿este documento dónde se encuentra? ¿Este documento quién lo gestiona? Oye, lo gestiona mi corporativo. Entonces, esta versión de 4.1 es más específica y hace una aclaración directamente de qué participación tienen que tener los corporativos en el sistema de gestión. Y dice, si hay un corporativo y oficina central que gestione parte de lo que podría ser el sistema, como podría ser el control de documentos, las auditorías internas, las acciones correctivas, si existe el corporativo y este corporativo gestiona todo y la información de este corporativo puede estar en el sitio principal que es donde se realiza la auditoría, no se adiciona ningún tiempo. Si la información está disponible en el área de producción, aunque tenga de un corporativo que pudiera estar incluso en otra ciudad, si toda esa información está disponible y el auditor puede accesar a ella en el sitio, no hay una adición de tiempo específica para lo que podría ser esas actividades que se gestionan bajo lo que sería una oficina central. Pero por el contrario, si esa información no puede estar en el sitio donde se está auditando, se tendrá que adicionar un sitio, un tiempo adicional específico para auditar las actividades que el corporativo lleva como tal. Y ese tiempo está al menos 0.5 días auditor. ¿Qué quiere decir con esto? Al menos 4 horas de auditoría para que se vaya al corporativo. El auditor tendrá que tener obviamente considerado en su plan de auditoría ir a realizar la auditoría en función de lo que está gestionando el corporativo para lo que será el sistema de gestión. Y esa auditoría durará al menos 4 horas para poder estar en cumplimiento de la versión 4.1. ¿Qué pasa? Anteriormente, pues podría ser que a lo mejor no se adicionaba este tiempo de manera adecuada o no se veía del todo lo que hacía el corporativo, pero ahora sí ya es más específico. Si tienes un corporativo, tú decidirás si la información está en sitio, no se te adiciona tiempo. Si no está en sitio, tendremos que ir al corporativo. Y eso también les impacta a las organizaciones porque esto es costo. Claro. Al final, las 4 horas que verá el auditor y si el corporativo está en otra ciudad y demás, podría llevar a lo que sería algún costo extra porque el auditor tendrá que tener más tiempo para auditar y generar a lo mejor otros costos aledaños a lo que podría ser transporte, hospedaje y demás para poder completar el requerimiento. Entonces, ¿qué es la recomendación? Que las organizaciones estén muy conscientes de que, pues, ver cómo pueden ellos gestionar su sistema y si no hay de otra, pues tendrán que auditar su corporativo. Muy bien, Eduardo. ¿Te parece si hacemos una breve pausa y continuamos en unos momentos más con más preguntas aquí en Global TV? FSC 22000 Confías en el suministro de alimentos y bebidas Aprovecha nuestras promociones de junio y acerca tus productos alimenticios a los mercados globales 10% de descuento en tu proceso de certificación inicial en FSC 22000, etapa 1 y 2 O FSC Global Market Firmando contrato durante junio de 2018 10% de descuento para cursos de FSC 22000 en cualquier modalidad Requerimientos, Auditor Interno y Auditor Líder Haciendo tu inscripción durante junio de 2018 Participa para ganar una beca del 50% en curso presencial de Auditor Líder en FSC 22000 Consulta términos y condiciones con tu ejecutivo comercial Global Standard, impulsando la confianza en suministro de alimentos y bebidas Sintoniza Global TV en vivo desde tu zona horaria Tiempo del Noreste Pacífico Centro Bogotá Santiago y Caracas Buenos Aires Global TV Compartiendo conocimiento Regresamos a Global TV Estamos platicando acerca de las preguntas más frecuentes que llegan a tener las empresas Acerca de FSC 22000 y su actualización en 4.1 Y bueno, Eduardo Rondero, nuestro experto en Inocuidad, invitado de hoy Nos hablaba sobre... bueno, respondías a alguna de las preguntas, ¿no? Que el público nos hizo favor de enviar acerca de esta actualización o upgrade Eduardo, ¿cómo se integra el cálculo de tiempo para las organizaciones con actividades externas? Ok, esto es muy importante aclarar, acabamos de hablar antes de lo que sería la pausa, que había organizaciones que pudieran tener un corporativo El corporativo, ya vimos que al menos se le tienen que agregar lo que sería cuatro horas para poder, obviamente, auditar este tiempo a lo que serían esas actividades Pero lo que sería una organización con actividades externas Son aquellas organizaciones que, por ejemplo, tienen una producción en un sitio principal Y después tienen en otro sitio aledaño la continuidad del proceso Es una actividad externa Es decir, por ejemplo, una empresa que a lo mejor fabrica envases Hace el envase en un sitio Y después en otro sitio hace el decorado del envase O le puede aplicar una etiqueta o demás A eso se le consideramos como una actividad externa a lo que sería el sistema ¿Qué nos dice ahora el cálculo de FCC? ¿Cómo se debe de calcular directamente el tiempo para poder auditar? Nosotros tenemos que hacer el cálculo específico para lo que sería el sitio principal Que es donde fabrican el envase Y ese cálculo, tal cual, es el que nos da el resultado Es el que se ocupa para auditar ese sitio Pero el sitio que es aledaño o que pudiera estar complementando a la organización ¿Qué es lo que nos dice ahora el FCC? Tienes que hacer el cálculo de tiempo específico para lo que sería el sitio Es decir, considerar todos los factores que se utilizan en el cálculo de tiempo Como ver qué categoría es Cuántos hands-ups tiene Qué número de empleados tiene Si tiene un sistema de certificación relevante o no Y en función de esto En función del resultado que se tenga del cálculo de tiempo de este sitio Se le puede agregar hasta un 50% de descuento Para poder directamente ir y auditar y garantizar el tiempo específico de auditoría de ese sitio Entonces esto también hace mucho más específico al estándar Porque anteriormente el cálculo pudiera darse de diferentes formas Se podría hacer de lo que era considerar todo Y después aplicar un descuento solamente para el sitio Pero no era algo sistémico que hiciéramos de manera adecuada Todos los organismos de certificación Es decir, había variantes entre las organizaciones Entonces FCC como tal Ahora pues deja mucho más claro cómo es el cálculo específico Y te permite hacer una reducción hasta el 50% Para cada sitio que se visite Dentro de lo que sería el sistema de gestión De las actividades que se hacen externas A esta organización Muy bien Y la ventaja Y perdón que te interrumpa No, 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 por favor Es que ahora esas dos direcciones podrán salir en el certificado Que esa es la manera correcta En realidad así siempre debería de ser Y todos los organismos lo tendríamos que haber manejado de esa forma Es decir, para que de esta forma se diera a conocer Todo el proceso para tener un producto Como pudiera ser el envase Que en este caso fue el ejemplo que le tomé Etiquetado Pues directamente tendría que tener las actividades de los dos sitios que se visitaron Relacionado a esto es la siguiente pregunta Eduardo Las organizaciones con almacenamiento externo ¿Pueden ingresar estos almacenes a su certificado de FCC? Sí, aquí nada más también hay que diferenciarlo Es decir, ya vimos cómo se manejaba una oficina central Ya vimos cómo se maneja un sitio Que es de producción O que es operativamente para lo que sería obtener el producto Como pudiera ser una actividad fuera de sitio Pero también ahora el estándar te dice Bueno, puede ser que haya organizaciones Que por espacio, por comunidad Puedan tener un almacén en otra localidad Y ese almacén es complementario a la actividad que ellos hacen Lo utilizan para poder directamente salvaguardar sus productos Y poder después hacer alguna venta de lo que sería su misma producción ¿Este almacén puede estar dentro de lo que sería la certificación? Sí Lo necesario es que se audite Y también ya FCC es mucho más específico para este tipo de almacenes ¿Qué quiere decir con esto? Les da un tiempo ya de al menos .25 Es decir, al menos tiene que estar el auditor De dos horas y media a tres horas en lo que sería el sitio Para poder garantizar que se puede realizar la auditoría Y como tal verificar el almacén Para que sea una continuidad del sistema como tal Y este almacén también quedará registrado en el reporte Y podrá salir la dirección dentro del certificado De lo que sería el cliente Entonces si te fijas el estándar con esta nueva versión Ya no deja al azar o no deja a criterio de los organismos de certificación Lo que sería ya la adición de tiempo Ya es más específico para cada diferente actividad que pudiera tener externa Lo que serían las organizaciones Perfecto Eduardo, gracias por responder esta duda Y bueno, cambiando un poco el tema ¿A qué se refiere el término Blackout Days? ¿Y qué relevancia tiene la certificación de FCC 22.000? Ok, este es un término que ha causado mucha controversia con los clientes Y ha sido uno de los mayores cuestionamientos Porque aparece con lo que sería la versión 4.1 Recordemos que para esta versión ya 4.1 Es una realidad que van a venir las auditorías no anunciadas Es decir, el momento en el que el organismo de certificación Va a llegar en alguna auditoría de seguimiento con las organizaciones Y se presentará el auditor y dirá, esta es la auditoría Y la organización pues está directamente obligada a recibirlo Si no, pues tener una serie de penalizaciones Pero precisamente para que el auditor pueda tener la certeza De llegar un X día a la organización Pues tenemos que garantizar nosotros que la organización está operando Que la organización pues no está de vacaciones Que ese día no fue un día que lo tomaran como libre Y que esté en operación como tal Y a eso se refiere el término Blackout Days FSC les pide a las organizaciones Que directamente den a conocer cuáles son los días En los cuales el organismo de certificación no puede mandar a sus auditores ¿Por qué? Porque van a estar cerrados Es un día feriado O no habrá una producción Que pudiera ya ser parte de lo que sería la auditoría Y no podría a lo mejor llevar el mismo proceso Y no tener un resultado en la verificación De lo que sería ya el mismo esquema de certificación Por eso las organizaciones tienen que dar a conocer Cuáles son los días que no podemos irlos a visitar Pero que sean justificables No es porque se va de vacaciones el responsable del sistema No es porque, ¿sabes qué? Nosotros no queremos que vengan los viernes ni los lunes No, en realidad tienen que ser días enfocados a ¿Sabes qué? Yo no trabajo los días feriados oficiales en México, por ejemplo O ¿sabes qué? Los periodos de Semana Santa o de Diciembre Tomamos vacaciones Eso se hace de manera anual Entonces esos días son los que nos tienen que dar a conocer Para obviamente que nosotros no lleguemos Y que pues sea fallida directamente la auditoría Que tiene una relación con este tipo de auditorías Que ahora se hacen, que son no anunciadas Y esto es obviamente Son tiempos específicos Para que pues nosotros no los toquemos Pero en función de algo que ustedes puedan comprobar Si hay actividades de limpieza de Semana El auditor podría entrar Es decir, es parte del proceso Es parte de lo que pudiera ser Porque pudiera darse el caso De que hay organizaciones que te dicen No, pues mira, de lunes a viernes pues hago limpiezas No me puedes venir a visitar ¿Qué día? Los sábados No, no se trata de eso Se trata de que podemos llegar en cualquier situación Para que obviamente la auditoría se lleve a cabo Pero justificando solamente aquellos días Que por cuestiones ajenas O por culturales O directamente por días feriados oficiales No estén directamente operando la organización De acuerdo Eduardo, finalmente una última pregunta ¿Por qué se modifica el contrato de FCC Para la versión 4.1? Ok, esa es una pregunta muy importante Porque muchos de los clientes Han tenido duda de por qué se tiene que modificar el contrato El contrato como tal Y sobre todo para aquellos clientes Que no están en una recertificación O aquellos clientes que no van hacia Una auditoría inicial Principalmente para aquellos clientes Que están en un seguimiento Ya se hace 1.2 ¿Deben haber una modificación del contrato? Sí, ¿por qué? Porque el estándar lo marca en este cambio de versión El estándar como tal Como ya adiciona nuevos tiempos Se tiene que presentar una nueva propuesta Es decir, nosotros ya no podemos auditar Bajo los tiempos que había anteriormente Inclusive, habiendo un contrato por 3 años Que se hace regularmente Pues nosotros tenemos que hacer el ajuste A la nueva versión Y por eso se tiene que modificar Lo que sería la propuesta Y siempre al adicionar un cambio en la propuesta Para estar ya en cumplimiento De estos nuevos requerimientos De cálculo de tiempo Pues como tal Tenemos que hacer una afectación al contrato Porque va a tener que agregarse tiempo Para lo que sería La realización de la auditoría Bajo la versión 4.0 Pero aunado a eso Dentro de los requerimientos de FCC Existen ya pautas específicas De qué debe de llevar el contrato Es decir, se anexaron nuevos requerimientos Para lo que es el organismo de certificación A ser integrados dentro de lo que sería Directamente la estructura del contrato Y para estar en cumplimiento del estándar Nosotros tuvimos que modificar el contrato como tal Para la versión 4.1 Y es por eso que los clientes Ahora que les presenta una propuesta nueva Pues llevará como tal El ajuste a lo que sería el contrato Para estar directamente alineados A todos los requerimientos de esta versión 4.1 El contrato que tenían anteriormente Pues va a tener que ser sustituido Porque ese contrato Estaba en función de cumplimiento De lo que serían las versiones anteriores Pero ahora no están alineadas A lo que serían los requerimientos de 4.1 Y por eso se vuelve obsoleto Es decir, no está respetando Lo que tendríamos que hacer Como prestadores de servicio Para lo que serían las organizaciones Por eso es que el contrato se modifica A lo que sería la nueva propuesta Y para dar cumplimiento A los requerimientos que nos exige Directamente la fundación De que deba tener el contrato Y esto para qué es Para proteger al cliente Para proteger a lo que sería la marca de FCC A los accreditation body Y a los organismos de certificación Es decir, es una conveniencia para todos Para que el otorgamiento del servicio De auditoría de certificación Pues sea mucho más transparente Pero sí, conlleva directamente La modificación del contrato como tal De acuerdo Eduardo Pues muchísimas gracias Por responder estas preguntas frecuentes Acerca de esta actualización No sé si quieras agregar algún comentario O recomendación para las empresas Como tal, pues en realidad Escogimos una serie de preguntas Que han sido las más significativas Para las organizaciones Pero nosotros estamos abiertos En poderles ayudar a cualquier cuestionamiento Tenemos los diferentes medios de comunicación Con nosotros Como es el chat Nuestras redes sociales Nuestra parte de lo que sería chat de info Entonces cualquier duda Que pudieran tener las organizaciones Con toda confianza Nos pueden contactar Para que se la podamos resolver Y que ustedes tengan tranquilidad De lo que están haciendo Para lo que sería La transición de 4.1 Que recuerden Toda la transición de FCC Se tiene que hacer durante el 2018 Las organizaciones Que no hagan la transición Durante este año Lamentablemente su certificación No será válida para el 2019 Pues no las hagan saber Es mejor que nosotros les ayudemos Los orientemos Para que ustedes tomen una decisión Con conciencia Y en cumplimiento De lo que sería el estándar Eduardo, muchísimas gracias No, gracias a ustedes Nuevamente por habernos acompañado Y resolver estas dudas tan importantes Gracias nuevamente Eduardo Y gracias a todos ustedes Por habernos acompañado El día de hoy Los invitamos El próximo martes Vamos a estar hablando Acerca de la diferencia Entre ISO 14001 E ISO 50001 Muchas gracias Por habernos acompañado Esto fue todo hoy Aquí en Global TV Compartiendo conocimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!